Sorpresa, sorpresa, noticias de última hora The Day Before ha dado señales de vida No sé si visteis el último vídeo donde hablamos un poco de las imágenes que nos habían puesto Ya hace, estamos hablando de hace muchísimos meses, 4, 5, 6 meses, da igual, muchísimo Es flipante Y han dado noticias, ¿vale? Han dado noticias hoy mismo en Twitter Y tenemos fecha, atención Mira el estreno del avance final de The Day Before Y consulta el comunicado de prensa para obtener más información sobre la reapertura de la página de Steam Así como la fecha y hora de lanzamiento El 1 de noviembre a las 10 de la mañana PST ¿Vale? Pero no solo eso, si nos vamos al Discord ¿Vale? Si nos vamos al Discord Aquí nos han puesto, sabemos que queréis ver la nueva información del The Day Before Y estamos felices de informaros Que el miércoles 1 de noviembre a las 6 de la tarde Apuntaros la fecha, ¿vale? Porque lo veremos aquí A las 6 de la tarde vamos a tener más información sobre el que habéis estado esperando Incluido un tráiler final Un tráiler final ¿Final de qué? ¿De vuestras carreras? ¿Final de que se va a acabar ya? ¿De final de que ya sale de verdad? ¿Ya no hay más trailers ni más mierda? Bueno, pues no sé, habrá que saberlo ¿Vale? Atención, ya tenemos aquí el contador ¿Vale? Quedan dos días Dos días Para que a las 6 de la tarde Lo flipo con los iconos de Discord ¿Vale? A las 6 de la tarde Nos vemos para la gran revelación De el superculebrón Del The Day Before ¡Seis felices! ¿Acordaros de suscribiros? Gratis Lupita te quiere besar Porque parte de la familia será Si le das a suscribirte Y gratis totalmente Es mua mua Bienvenido a la familia Suscríbete ¡Suscríbete!